Música La vecina del frente Tiene su partería A los músicos del frente Y a los cantantes de espía La vecina del frente Tiene su partería La vecina del frente Tiene su partería La vecina del frente Tiene su partería ¡Qué bonito de zapatero papá! 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 Abatú, 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 abatú. Abatú, 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 abatú. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo va a hacer el calzado? Si el calzado, levanten las manos. Si no está el calzado, levanten las manos. A ver, ¿quién está el calzado? Ya está el calzado. Alí, bien, bien. Lo vamos a acallar. Lo vamos a acallar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!